Vamos a tomar alcohol, lo que tú quieras, muchachos que siento mejor Vamos a tomar alcohol, vamos a tomar alcohol Vamos a tomar alcohol, vamos a tomar alcohol Vamos a tomar alcohol Alcoina y vamos a seguir tomando alcohol Esa canción está muy buena, oye, hay que tomar alcohol para que el coronavirus no te entre, no seas bobo Te lo traigo, te lo traigo, te lo traigo, te lo traigo, pa' arriba Es para que sacó la canción Estoy tomando y yo me confongo cantando Cantando y cantando Guadalajera, 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 me gusta la guadalajera Espero que siga tomando, tomando y tomando Que yo me confongo cantando Cantando y cantando para llenar, para llenar, para llenar, tomando, tomando, que yo me confongo cantando, cantando, cantando. Paraquiera, paraquiera, paraquiera. Me gusta la guaranjera! Paraquiera, paraquiera. Le gusta la guaranjera. Soy Congressman, soy C Bur voiced by Minu. Hola, mi amor! Hola, mi amor! Soy C Bur own. A ti te gusta el merengue son, a ti te gusta mi salsa Escucha bien lo que digo, porque goce la comparsa A ti te gusta mi salsa, yo sé que te gusta Yo sé que tú lo disfrutas A ti te gusta el merengue, te gusta mi salsa A ti te gusta el merengue son, escucha mi inspiración A ti te gusta el merengue, te gusta mi salsa A ti te gusta la brumba buena, de Santa Paz, de Barranquilla, Cartajera A ti te gusta el merengue, te gusta mi salsa Venga gozando, que rico ven a gozar, que todo no puede parar A ti te gusta el merengue, te gusta mi salsa Te gusta mi salsa, que bueno Te gusta mi salsa A ti te gusta mi salsa Te gusta mi salsa Yo sé que te encanta, mamá Te gusta mi salsa Te gusta la cosa buena, de verdad Te gusta mi salsa Y ahora que estoy colito Te gusta mi salsa Tú quieres tirar un rico patiquito Te gusta mi salsa Te gusta sin demora Te gusta mi salsa ¡Ele vale, ele vale! ¡Ele vale, ele vale! ¡Te gusta mi salsa! ¡Yo sé que te gusta el merente! ¡Te gusta mi salsa! ¡Yo sé que te gusta! ¡Te gusta mi salsa! ¡Atención Santiago de Cuba! ¡Dice así! Para la gente de la trova Para los soneros de ayer Los soneros de hoy ¡Dalgui! Saludos para todos De corazón Este es un corazón Para Cuba y para el mundo ¡Dalgui! ¡Eh! ¡Dalá! ¡Dilililán! ¡Yo sé que te gusta! ¡No me dirías que no! ¡Dalá! ¡Dalá! ¡Dililán! 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 ¡Aucí! ¡Yo sé que te gusta! ¡Dililán! ¡Eh! ¡Venga a gozar! ¡Venga a gozar lo que no hagas! Sé que te gusta, te gusta mi salsa. ¡Te gusta y me ven que son! ¡Escuca la inspiración! Sé que te gusta, te gusta mi salsa. ¡Venga a gozar lo que no digo por Dios! Sé que te gusta, te gusta mi salsa. ¡Venga a gozar sin devorar a la cora! Sé que te gusta, te gusta mi salsa. A los que están presentes, ¡y saludos caballeros! ¡No son mi gente! ¡Si te gusta, te gusta mi salsa! ¡Ahí te quiere cantar y 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 cantar! ¡Te gusta mi salsa! ¡Yo no sé por qué será! ¡Te gusta mi salsa! ¡Va siempre, siempre! ¡Te gusta mi salsa! ¡Rosa, madres y maldad! ¡Te gusta mi salsa! ¡A ti te gusta lo bueno! ¡Te gusta mi salsa! Yo me mantengo siempre sobre el cerebro Te gusta mi salsa Te gusta los abanzos Te gusta mi salsa Te gusta lo que es tu hijo Te gusta mi salsa Yo sé que te gusta sabor Te gusta mi salsa No me gusta mi salsa